Bueno, pues me encuentro por acá en el Parque Amadero, en lo que es afuera del parque infantil con Alejandra Limón, reportera reconocida internacionalmente y es en la Feria de la Salud. ¿Cómo ves tú, Alejandra? Pues es muy importante que todas las mujeres ya que tengan sus 35 años, que se autoexploren y en caso de textarse alguna bolita, que es la recomendación que se está dando aquí en la feria, que vayan con su doctor. Lamentablemente, ahorita acaban de informar las autoridades que se está detectando el cáncer ya en una etapa muy tardía. Sonora ocupó de los primeros lugares también, no solamente en detección de cáncer de mamas, sino también en muerte. De ahí la importancia de que las mujeres vayan, se chequen y en caso de detectar una bolita, bueno, pues acudan al médico. Más si son mamás, ¿no? Hay que pensar en los hijos. Yo como madre pienso en mis hijos ante todo. Así es que cuando cumple los 35, que todavía no llevo esa edad, claro que también iré con el doctor. Tú siempre como mujer, siempre le recomiendas a las señoras que lo hagan, a las que te encuentran, a las que ya pasan los 35. Claro que sí, es muy importante estar cuidando la salud, ir con el doctor y en caso de detectar una bolita, por más mínima que sea, ahorita decían que puede ser hasta del tamaño de un granito de sal, o sea chiquita, pero ya puede ser malignado. Entonces hay que ir con el doctor y estar en prevención siempre. Eso es muy importante. Así es. Alejandra, ¿y esta feria hasta cuándo va a durar? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ok. Pero siempre los carros de la fundación siempre están al pendiente, ¿verdad? Claro que sí, la fundación Beltrón es sobre todo, que ofrece lo que son las mastografías, de atención y de una forma gratuita para todas las personas que dicen, bueno, yo quiero ir con el doctor, pero no tengo dinero, esta es una buena opción y aquí les dan atención y es gratuito. Ok, muy bien, muchas gracias. Bye, bye. Gracias.